Si los planes de desarrollo federal, estatal y municipal no se realizan de manera adecuada, seguirán creándose endamiajes que solo generan altos costos y malas administraciones, así lo advirtió el economista Jorge Chávez Presa al dictar a la conferencia Presupuesto Base Cero, en la que evidenció los problemas que aquejan a la economía del Estado y el país en medio de errores que no han permitido la eficiencia en el uso del gasto público. ...orientar el presupuesto público a que la ley se cumpla. Si los gobiernos, el federal, el estatal y municipal, nada más se concentraran en hacer cumplir la ley, bueno, este país ya sería otro. Entonces, desde ahí. ¿Y esto qué incluye? Seguridad nacional, seguridad pública, generar ambientes para elevar crecimiento económico con estabilidad, donde ahí juegan una gran parte, un papel muy importante, todas las áreas de educación y de salud, que es capital humano, ¿no? Y desde luego, pues es reducir pobreza y lograr mayor equidad. Vivimos en un país muy inequitativo. Muy inequitativo. Muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Y eso es resultado, nada más y nada menos que nuestro país, que el gran culpable de eso son los gobiernos, son sus políticas. Durante el evento convocado por el Instituto de Administración Pública, señaló que aún desde las campañas quienes van a ocupar cargos públicos ya prometían cosas que salen de lo que les permite la ley o de los recursos con los que realmente van a contar, lo que dejen claro que es necesario que las cosas se hagan de manera diferente y con conocimiento. En este sentido, hizo un recuento amplio de la técnica presupuestal que aplicará a partir del 2016 el gobierno federal, la cual calificó como una medida necesaria para reencauzar el orden financiero del país y poder disponer de recursos para los programas que realmente justifiquen una necesidad para la nación. Tenemos que vigilar y mirar al microscopio porque hay etiquetas que dan impunidad presupuestaria. ¿Qué es esta etiqueta de impunidad presupuestaria? No son desde luego los de inversión, pero bueno, pues hemos tenido que se construir en el país aeropuertos donde no aterrizan aviones, ¿no? Tenemos museos que no visitan nadie, tenemos carreteras y autopistas que no conducen a ningún lado, pero todas esas se ganaron, ¿no? Usaron su bandera de impunidad presupuestaria para conseguir, ah, es que es gasto de inversión, ¿no? Es un gasto de inversión que va a contribuir a qué, ¿no? Luego tenemos hospitales sin médicos, ni enfermeras, ¿no? O sin equipamiento, ¿para qué nos hiciste? ¿no? Y luego también a nombres, otra de las etiquetas de impunidad, ah, es que es a nombre del desarrollo social, no, es que es desarrollo social, no, es muy claro el desarrollo social. A ver, ¿contribuye a que tengamos mejor estabasqueños en la parte de educación? Sí, ah, bueno, adelante. Ah, va a poder mejorar sus capacidades lectoestativas y va a poder tener una mayor capacidad de análisis, bueno, adelante, etcétera, ¿no? O luego, ah, a todos hay que dar tres iPads, ¿no? O a todos hay que dar equipo de cómputo, ¿no? No, o sea, los recursos públicos cuestan muchísimo dinero, le cuestan mucho sacrificio, no dinero, cuestan mucho sacrificio a la sociedad para aportarlos o a las futuras generaciones. No podemos dar el lujo de desperdiciarlos. En la conferencia promovida por el Instituto de Administración Pública sobre Presupuesto Base Cero, el también especialista en el ámbito de energía y políticas públicas mencionó que es necesario que los gobiernos adecúen sus leyes a la elaboración de un nuevo sistema de aplicaciones de sus gastos. Y es que agregó que Base Cero debe ir acompañado de estudios y análisis profundos que garanticen verdaderos resultados y así los gobiernos puedan aprender nuevas políticas públicas que sean sostenibles con los recursos necesarios y no con colchones presupuestarios que solo sirven para propiciar la corrupción. Dijo que México debe entrar en una reflexión para detectar prioridades en elaboración de programas, ya que no se puede inventar nada que solo surja de los escritorios, sino que deben existir equipos de trabajo especializados en diversas materias, esto para realizar presupuestos y programas. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.